El tema que vamos a tratar en la clase de hoy es la continuación del tema que iniciamos este pasado Shabbat, donde entregamos las dos primeras sobre lo relacionado con la resurrección de Yeshua, específicamente. Previo a estas dos clases, entregamos una primera sobre el tema de la resurrección en sentido general. Y en estas dos clases previas, yo estaba explicando que la resurrección de Yeshua es un asunto fundamental de la fe en el Sarita. En otras palabras, si nosotros quitamos el hecho de que Yeshua fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que lo hace, Mashiach ben David, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que lo envuelve en la naturaleza divinal por el milagro de la inmortalidad de que ahora Él está revestido. Si quitamos el hecho de que su resurrección es lo que valida y certifica sus reclamos mesiánicos, si quitamos todo eso, nuestro judaísmo no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Somos la gente más digna de lástima de todo el orbe, porque nos hemos pasado todo este tiempo engañados y engañando. Tan simple como eso. Pero, si la resurrección de Yeshua tuvo lugar, si luego de tres noches y tres días, Dios altísimo lo levantó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces las cosas que hacemos y creemos tienen sentido. Total sentido. La casa pasada te hablé también del más serio peligro que enfrentó el protocristianismo para finales del primer siglo y principios del segundo siglo. ¿Cuál fue ese peligro? Que los paganos tomaran el mensaje dado sobre Jesús y lo vieran y lo interpretaran como otra divinidad más. Exactamente como hacían con el resto de sus héroes nacionales. ¿Por qué? Porque para los paganos del imperio romano, la idea de la encarnación de los dioses, es decir, dioses que toman forma humana y tienen relaciones con seres humanos y que pueden visitar sus ciudades, sus familias de forma encarnada. Es decir, de forma humana, ese concepto, esa cosmovisión, era algo común y creído entre los paganos. Para el monoteísmo judío, tales ideas son simplemente inconcebibles. Inconcebibles. Pero no para los paganos, por una simple razón. Los paganos eran, ¿qué? Politeístas. Eran politeístas. O sea, era importante para los cristianos, de fines del primer siglo y principios del segundo, que Jesús fuera no sólo único y diferente, sino también superior a todos aquellos dioses conocidos por los paganos. Y aunque los cristianos lanzaron su ataque contra tales divinidades paganas, afirmando que no eran divinos, sino diabólicos, que no eran hijos de Dios, sino más bien energizados por los propios demonios, la competencia era evidente para entonces. La pregunta es, ¿cómo ubicar a Yeshua en ese contexto de competencia entre los dioses? ¿Cómo ubicar a Yeshua en esa competencia entre dioses? ¿Cómo presentar a Yeshua, como se dice Yeshua en griego, ¿cómo presentar a Yeshua como único, diferente y superior al resto de las conocidas divinidades paganas que ahora estaban en griego, que ahora estaban en griego, que ahora estaban en competencia con el Yeshua predicado por los cristianos, sin que se volviera otro más de la lista de dioses encarnados que tenían los paganos? Es críticamente importante, críticamente importante, que si no escuchaste las dos clases pasadas y la anterior sobre este tema, lo hagas lo antes posible, porque allá están las respuestas a todas estas preguntas. Recuerda que el cristianismo no surge en un vacío cultural. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que las cosas vienen en paracaídas. No es así. El cristianismo no surge en un vacío cultural. Surge en un mundo donde al hablar de Jesús, había que probar que Él era superior a los milagros y a las maravillas que sus otros héroes, dioses, hacían. Los paganos no veían a Jesús como único en su clase. Lo veían como uno más que había llegado. Los cristianos se esforzaron en hacerlo ver, no solo único y diferente, sino también superior. Es decir, Jesús no es otro Dios más de la lista de ustedes. ¿Y cómo podía ser Jesús superior a todos sus dioses? ¿Cómo podía ser? Los cristianos, de fines del primer siglo y principios del segundo, unieron dos conceptos hebreos en uno solo. Para la teología judía, por ejemplo, para la teología judía del primer siglo, el Mesías es visto como hijo de Dios. Ambos conceptos son la misma cosa. Son la misma cosa. Mesías e hijo de Dios están íntimamente relacionados. Para la teología judía del primer siglo, el Mesías y el Rey de Israel es la misma cosa. La misma cosa. Pero nunca será la misma cosa que Dios Todopoderoso. Nunca. Nunca Dios Todopoderoso será el Mesías. Hashem es Hashem. Su Mesías es su Mesías. Son dos conceptos diferentes, dos realidades diferentes. Hashem, el único Dios, creador del cielo, creador de la tierra. El Mesías, su plan oculto, su proyecto secreto de redención. El Mesías, su escogido para establecer en la tierra la edad mesiánica. Los cristianos, de fines del primer siglo y principios del segundo siglo, unieron dos conceptos que en el judaísmo están separados. Ellos unieron Dios creador con Mesías redentor. Y de esa forma, Mesías y Dios vino a hacer la misma cosa. Y es de esa forma que el Mesías judío se transforma en el Dios de los cristianos. Claramente, Yeshua nunca fue visto así por los apóstoles. Nunca fue conocido así por los apóstoles. Nunca fue interpretado así ni enseñado así por los apóstoles. En ningún momento. A diferencia de los paganos politeístas, que elevaban a los hombres al Olimpo como dioses, como divinidades, la resurrección de Yeshua no lo hizo otro Dios. Porque solamente hay un solo Dios. La resurrección de Yeshua lo hizo Mashiach ben David. Lo hizo Mashiach ben David. Claro, ahora envuelto en el don de la inmortalidad. El protocristianismo, el protocristianismo, en su lucha por presentar a Jesús como superior a todas las competencias paganas de sus días, lo hizo otro Dios. Pero no cualquier Dios. Lo hizo el Dios creador de Génesis 1. De esta manera, pusieron a Jesús por encima de Hércules, por encima de Mercurio, por encima de Júpiter, por encima de Apolonio de Triana, por encima de Octavio César, el emperador. Y esto fue, en un sentido, muy bien entendido y muy bien recibido por los paganos. ¿Por qué? Porque para ellos era la cosa más común que un ser dotado de ciertos poderes, de ciertas habilidades milagrosas, y que pertenecen al mundo de la divinidad, fuera anunciado como una divinidad. No solamente los paganos de Roma, aún en siglo XXI, el hombre tiene esa tendencia. El hombre tiene esa tendencia. Cuando vemos a alguien que es un superdotado, es decir, eso es un Dios. Lo vemos en el deporte, lo vemos en el cine, los artistas, lo vemos en la música. Yo recuerdo que uno de los guitarristas que más me gusta era Paco de Lucía. Eso es tremendo. Él dio un concierto con una orquesta filarmónica de aquí de Estados Unidos y fue un concierto espectacular. Yo no sé cómo todo eso le cabía a ese hombre en la cabeza sin mirar siquiera al director. Una cosa impresionante. Y uno de sus biógrafos dijo, no estaba tocando Paco de Lucía, estaba tocando Dios. El siglo, siglo XX. Entonces, el Yeshua judío, el Yeshua judío fue presentado entonces como el Dios Jesús. Superior al resto de los dioses. No uno más de la lista. Uno diferente y superior. El único que merecía total servicio, total adoración. y esa fue la manera como el proto-cristianismo que gana luego la batalla por qué cristianismo representaba mejor la enseñanza de los apóstoles y que gana luego la batalla. ¿Qué cristianismo? De las muchas formas de cristianismo que existieron a finales del primer siglo y principios del segundo. ¿Qué cristianismo era el heredero auténtico de la enseñanza de los apóstoles? Ese proto-cristianismo se impuso sobre el resto y logró convertirse en lo que a partir de Nicea 325 conocemos como cristianismo. Esto claramente representó una desviación del judaísmo y de la enseñanza de Yeshua y de sus emisarios originarios. Y aquí viene la cosa. El judaísmo no tiene que convertir a ningún profeta en una divinidad para explicar sus habilidades milagrosas. Yo recuerdo que en mis años de estudiante en la escuela de divinidad mi profesor de teología del Nuevo Testamento está enseñando una clase mire como él enseñaba él decía Jesús como hombre tuvo hambre como Dios multiplicó los panes y los peces Jesús como hombre tuvo sed como Dios convirtió el agua en vino Jesús como hombre lloró como Dios resucitó a Lázaro una persona con dos naturalezas una naturaleza humana y una naturaleza divina el problema fue cuando yo le hice una pregunta si eso es lo que lo hace a él divino como me explica profesor que él dijo las obras que yo hago ustedes las harán también y más grande que las que yo hago ustedes harán porque yo me voy y ustedes se van a quedar entonces somos nosotros divinos en pleno siglo 20 tú te puedes encontrar personas que no hay forma de explicar cómo Yeshua pudo hacer lo que hizo sin ser Dios el judaísmo tiene una respuesta para eso el judaísmo no tiene que convertir a ningún profeta en una divinidad para explicar sus habilidades milagrosas desde el punto de vista de la teología judía es posible para un ser humano experimentar poderes y habilidades espirituales extraordinarias no porque sean dioses en forma humana no porque sean divinidades sino por ese principio que se conoce como agencia divina eso que hoy día en la jurisprudencia moderna llamamos un power attorney poder jurídico que Dios puede insuflar en esa persona sus recursos y su poder para que esa persona actúe en su nombre usted tiene una casa en en Colombia por ejemplo aquí hay varios colombianos cuántos colombianos hay aquí wow mejor ni ni te muevas hermano que son mayoría ok vamos a suponer que usted tiene una casa en Bogotá y usted está aquí en Estados Unidos usted quiere vender su casa en Bogotá pero usted no puede ir a Bogotá usted hay un recurso legal que se llama poder jurídico power attorney usted contrata a una persona o a un abogado para que le represente a usted legalmente en la venta de esa propiedad se firman los documentos con ese documento firmado esa persona allá es usted la firma de esa persona allá es la firma suya aquí sin que usted tenga que estar allá porque porque el nombre suyo está en esa persona su autoridad fue delegada a esa persona y esa persona ya actúa como si fuera usted pero no es usted su representante legal desde el punto de vista de la teología judía así es que funciona eso Moisés por ejemplo hizo milagros extraordinarios en Egipto pero eso no lo hizo divino eso lo hizo representante legal del Dios de Israel lo hace su profeta su voz su persona su emisario la teología judía puede decir perfectamente Dios estaba en Moisés sacando a los hijos de Israel de Egipto perfectamente es más la propia escritura afirma que Dios hizo a Moisés en forma de Dios para el faraón así está escrito en Éxodo capítulo 7 verso 1 si tienes tu Biblia ahí puedes mirarlo así 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 dice el texto abril le habló Hashem a Moisés y le dijo mira yo te he puesto como Dios para el faraón te he puesto en forma de Dios para el faraón significa eso que Moisés era divino porque Dios lo constituyó Hashem lo constituyó Dios para el faraón cuando usted lee en el Nuevo Testamento en forma de Dios tiene que tener mucho cuidado como lo interpreta si lo interpretas con una mente pagana vas a llegar a una conclusión si lo interpretas con una mente judía vas a llegar a otra conclusión depende de qué mentalidad está interpretando la información la data que tenemos Moisés fue hecho Dios para el faraón en el judaísmo una persona humana puede ser llamada Dios y eso no tiene nada que ver con divinidad nada que ver con divinidad los cristianos de fines del primer siglo principios del segundo no lo vieron así ellos formaban parte de una cultura donde era imposible separar Dios de divinidad en el judaísmo es diferente en el judaísmo Dios puede hacerse presente en una persona y esa persona ser vista inclusive como Dios y ser llamada Elohim pero eso no lo hace una divinidad lo hace un representante de la divinidad lo mismo sucede con Yeshua Rabenu Shaul decía en una de sus de sus cartas Hashem estaba en Yeshua reconciliando consigo el mundo Hashem estaba en Yeshua reconciliando consigo el mundo así como Hashem estaba en Mose Rabenu sacando los hijos de Israel de Egipto así como el nombre de Hashem estaba en el ángel que ayudó en la redención en la primera redención así también una cosa es que Dios esté o se haga presente o se manifieste en una persona y otra cosa es que esa persona sea Dios los profetas hablaron en nombre de Dios los jueces de Israel tenían que juzgar en nombre de Dios Dios se hizo presente en el mensaje que ellos proclamaron en la palabra profética que ellos entregaron hasta leer por ejemplo el Salmo 82 donde se afirma claramente ciertamente Dios está en medio de los dioses Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga pero eso no hace los jueces divinos siguen siendo mortales que Dios esté en medio de una corte de justicia junto a los jueces de Israel no los hace divinidades los hace emisarios los hace boca de Dios los anunciadores de Dios los voceros de Dios la justicia de Dios una cosa es volverte una divinidad que era el pensamiento de los paganos politeístas que enfrentaron los cristianos a fines del primer siglo y segundo siglo y otra cosa es que una persona participe de la naturaleza divina como fue el caso de Yeshua por el milagro de la resurrección ¿me sigues? voy a repetir ese principio una cosa es volverte divinidad que era el pensamiento de los paganos politeístas que enfrentaron los cristianos y otra cosa es que una persona participe de la naturaleza divina como fue el caso de Yeshua por el milagro de la resurrección y el hecho de que Yeshua ha resucitado es visto como primicias de la resurrección primicias donde donde quiera que hay primicias vienen otros frutos después solo que la primicia aparece primero pero el concepto mismo de primicia significa que hay más frutos iguales que vienen detrás el hecho de que Yeshua ha resucitado es visto como primicias de la resurrección significa que todos los que hemos de ser resucitados por Hashem como Él participaremos también de la naturaleza divina que ahora temporalmente y de forma exclusiva la disfruta el Mesías como primicia de la resurrección como el primero y el único ser inmortal que existe a esta fecha no Enoch no Elia o Hanabi ya explicamos eso en clases previas nuestro justo Mesías y de esto habla claramente una de las tradiciones apostólicas más antiguas que tenemos cuando el autor de la carta conocida como segunda de Kefa segunda de Pedro afirma que las promesas dadas por Dios son tan grandes y son tan preciosas que por medio de ellas tenemos asegurado el camino para participar también de la naturaleza divina que ahora participa el Mesías exclusivamente como primicia segunda de Kefa de segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 hechos partícipes de la naturaleza divina pero porque tú seas hecho partícipe de la naturaleza divina a través de la promesa de la resurrección al estilo de resurrección que experimentó Yeshua no te hace una divinidad por eso usted decía que la resurrección de Yeshua constituye posiblemente el elemento teológico más importante de todos más importante de todos porque no solamente lo afirma como el Mesías de Dios sino que lo separa completamente de los conceptos paganos de hombres que se hacen dioses la resurrección de Yeshua no lo hizo una divinidad lo constituyó en Mashiach ben David los emperadores romanos podían ser declarados divinidades por sus grandes triunfos por sus grandes portentos militares o por los grandes bienes que aportaba al imperio pero una cosa es declarar a una persona una divinidad y otra muy diferente es declarar una persona partícipe de la naturaleza divina lo primero lo hace otro Dios más de los muchos dioses que existían en la mitología o segundo la más sagrada elevación de la dignidad humana al punto de hacerlo inmortal inmortal como Dios mismo es inmortal pero sin convertirlo en otro Dios sino en una criatura de Dios que participa del don de la inmortalidad los cristianos entraron en competencia con los paganos con respecto a quien llamar una divinidad un Dios como el emperador y el culto al emperador estaba en todo su apogeo para entonces era sumamente importante para los cristianos que su héroe Jesús fuera incluso superior al emperador y la única forma de hacerlo superior a Mercurio superior a Júpiter superior a Hércules superior al emperador era convertirlo a Jesús a Jesús convertirlo en un Dios de Dios luz de luz como te dije previamente lo convirtieron en el creador de todo lo que existe lógicamente si Jesús es el creador de todo lo que existe quien puede competir con él él es superior en otras palabras la teología cristiana no se desarrolla en un vacío cultural es el resultado de un diálogo con el mundo pagano que lo rodeaba usando una terminología no hebrea sino helenista fue así que surgió el cristianismo fue así que surgió la teología cristiana el judaísmo es otra cosa son otros conceptos son otros principios es necesario entonces que presentemos la evidencia de la resurrección de Yeshua y el significado de esa resurrección dentro de un contexto judío no dentro de un contexto pagano es sumamente importante para nosotros ubicar la evidencia de la resurrección de Yeshua en las fronteras geográficas y teológicas de Israel no dentro del mundo pagano del imperio romano de fines del primer siglo principios del segundo y dentro del mundo judío dentro del mundo judío desde los días de Rabino Shaul fue creído que cualquier aspirante a Mesías que muera en el proceso sin establecer la edad mesiánica es un fallido Mesías es un fallido Mesías en el mejor de los casos en el peor de los casos un falso Mesías y es en ese contexto que podemos entender porque Rabino Shaul escribe en sus días si Yeshua no resucitó somos la gente más digna de lástima de todo el mundo si Yeshua no resucitó hemos perdido el tiempo siguiendo a un fallido Mesías o a un falso Mesías dice Rabia Shaul si Yeshua no resucitó todos nosotros estamos perdidos en nuestros pecados y como puedes darte cuenta la resurrección del Mesías es una verdad fundamental del judaísmo que represento en esta casa y cualquier cosa que exista aquí parte cualquier cosa que exista aquí parte del hecho de la resurrección de Yeshua en la clase pasada yo mostré 15 puntos tenemos que conocerlos 15 puntos fundamentales de las razones históricas y las razones científicas que nosotros sustentamos como judíos que creemos que Yeshua es el Mesías y que seguimos sus enseñanzas primero primero pueden tomar nota ustedes que están presencialmente aquí y ustedes que están también online primero que es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente la evidencia histórica más allá de cualquier duda razonable que Yeshua existió históricamente tenemos más evidencia histórica a favor de la existencia histórica de Yeshua que de Moisés hasta este momento hasta este momento que yo les estoy hablando la única evidencia histórica de la existencia de Moisés es la que está en el Tanaj nuestra Biblia hebrea no hay evidencia histórica de la existencia de Moisés fuera de la Biblia hebrea lo mismo de Abraham hay evidencia histórica excepto en la Biblia hebrea pero no nos vamos a ir tan lejos para allá tengamos un poco más acá Rabí Akiva Rabí Akiva que es el padre intelectual del judaísmo talmúdico el gran Rabino Akiva que evidencias históricas fuera del Talmúd tenemos de la existencia del Rabí Akiva pero ningún historiador habla de él no existen libros fuera del Talmúd que hablen de él sin sin embargo decimos es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente y las evidencias están no solamente dentro del código real o del Nuevo Testamento están fuera del Nuevo Testamento otras figuras históricas tanto judías como no judías incluso hasta en el Talmud que hablan de la existencia histórica de Yeshua independientemente si lo consideraron el Mesías o no independiente de eso no hay un ser humano que respete los valores históricos y académicos que se atreva a decir que Yeshua no existió históricamente estamos parados sobre un hecho histórico puede ser demostrado científicamente según la metodología de la ciencia histórica primero segundo que es un hecho indisputable indisputable que Yeshua fue un gran maestro de Torah gran maestro de Torah le llamaban rabino no porque existiera ese título como hoy existe el primer siglo el título en la época de Yeshua el título de rabino no era un título académico era una expresión de respeto hacia una persona que era evidente que conocía de lo que estaba hablando no estaban de acuerdo con él lo decían rabino maestro de Torah exorcista único en su clase único en su clase al punto de decir después que echó fuera un demonio uno más grande que Salomón está aquí Salomón escribió tratados de cómo sacar fuera demonios Salomón era un exorcista muy grande la gente venía de todos lados para ver cómo hacía los exorcismos que él hacía Salomón echó fuera todo tipo de demonios espíritus inmundo excepto una clase que él nunca pudo echar los sordos los que no oían no lo podía claro le daba la orden pero no oía no podía y ahí surgió una tradición de que una de las cosas que había que estar ojo para saber si el Mesías estaba en Israel era si aparecía alguien que fuera capaz de echar un demonio sordo aparecía alguien que fuera capaz de echar un demonio sordo posiblemente ser el Mesías por eso que él dice uno más grande que Salomón está aquí fue un exorcista único en su clase hacedor de milagros y portentos impresionantes los milagros que Hashem hacía a través de él cosas que no se habían visto nunca antes en Israel y no un día todos los días todos los días todos los días donde estaba Yeshua no había enfermos donde estaba Yeshua no había muertos no había cojo no había ciego no había sordos no había hambrientos y era todos los días todos los días todos los días desde que amanecía hasta que oscurecía De él brotaba una gracia y de él brotaba una unción que no se acababa. No se acababa. El día de Shabbat, sobre todo si yo estoy fuera de acá, es un día de mucho trabajo para mí. Porque estoy enseñando Torah desde por la mañana hasta por la noche. Sí, así, de a todos los días. Cuando ya termino de hacer Gatala, yo no quiero ni ver a nadie, yo quiero irme a tomarme un baño y descansar. Porque uno termina agotado, drenado. Y eso, por la noche, ¿qué más energía tenía? Era un fluir constante. De tocarle los tzitzit, le salía a poder. De tocarle la ropa. La gente se le acercaba solo porque de tocarlo, se sanaban de lo que tuviera. Imagínate. Un hombre que enfrentó con un valor extraordinario. El establishment judío de esos días. Y que se consideró a sí mismo un profeta escatológico, un profeta mesiánico, un profeta apocalíptico. Que anunció la revelación y establecimiento inminente, inminente. El reino mesiánico en Israel, si una condición se cumplía. Teshuvah, arrepentimiento. El reino de los cielos está cerca, pero ustedes tienen que arrepentirse. Esas palabras no fueron dichas al judío bueno, al fariseo bueno. Al judío noble que esperaba el reino de Dios. Eso fue dicho contra el establishment. Tercero, es un hecho indisputable, indisputable, que Yeshua como profeta condenó los robos, los homicidios, los fraudes, el desenfreno político y las componentes del establishment judío de sus días con los imperialistas y opresores romanos a cambio de ganancias deshonestas que les había robado la autoridad moral para gobernar en Israel. Esta condenación de Yeshua lo eleva a un nivel ético donde su santidad fluía como ríos que arrasaban a todos sus oponentes. Lo que más le temían a Yeshua del establishment era su santidad. Que no tenían por dónde no tenían por dónde era maduro en Venezuela todo lo que está haciendo matando muchachos, mujeres. Más de 5 mil sicarios de Cuba metidos como si fueran venezolanos matando a los venezolanos. ¿Qué presidente de los países nuestros tú lo has oído levantarse condenar y demandar y bloquear de México? ¿El de Colombia? ¿Por qué? Porque todos están embarrados como Maduro. todos están embarrados, tienen el rabo de zorra y Maduro lo dijo. Si me aprietan voy a decir todo lo que he hecho con Colombia. Va a sacar los libros. No hay autoridad ética. no hay porque todos estamos corruptos. No así Yeshua fue el único de su generación que se pudo levantar y decir ¿Quién de ustedes me acusa de haber violado la Torah? ¿Quién me acusa? Y esa autoridad ética, esa autoridad de la santidad de su vida era lo que hacía temblar aquel establishment. Aquí en Estados Unidos cualquiera que se meta contra el establishment yo estaba viendo un documental que creo que ustedes lo vieron también Hillary's America ¿Te acuerdas? Ese documental el director de la película del documental habla con una figura muy importante jurídica de este país y dice en este país el establishment si tú levantas la voz y no te gusta en diez minutos te encuentran cuarenta violaciones de la ley que tú has cometido y te meten para un fácilmente fácilmente no así Yeshua Yeshua condenó aquellos robos aquellos homicidios aquellos fraudes aquel desenfreno político aquellas componendas que había ¿sabes lo que es? que el templo de Jerusalén lo usaban para guardarle los impuestos a Roma cuarto es un hecho indisputable indisputable que Yeshua se opuso a que los romanos tuvieran el control del pueblo judío en sus manos se opuso a dar legitimidad a los reyesuelos marionetas impuestos por Roma que no eran de la casa de David quinto que es un hecho indisputable que Yeshua Yeshua solo él solito se enfrentó contra la aristocracia corrupta del templo de sus días y los hizo responsables de toda la pobreza de toda la opresión de toda la enfermedad que sojuzgaba al pueblo judío de sus días desenmascaró a los políticos religiosos que mal gobernaban el país y que en vez de ser portavoces del cielo para proteger al pueblo judío no eran otra cosa que bandidos asalariados enemigos de la ley de Moisés aparentando una falsa piedad pero negándola con sus concubinatos con Roma y había que tener mucho valor mucho coraje mucho eso que decimos en hebreo mucha juzpa para hacer eso en aquellas condiciones y él lo hizo es un hecho indisputable y Yeshua se volvió la voz de los pobres de espíritu de sus días de los judíos piadosos del judío simple y puro de corazón ese judío que vivía en las zonas rurales del país y que él visitó sinagoga por sinagoga pueblito por pueblito y que a pesar de tanta corrupción y a pesar de tanta maldad seguían esperando la revelación la manifestación del reino de Dios Yeshua se volvió esa voz es un hecho indisputable que Yeshua decide cumplir lo que él consideró ser su más sagrada misión alguna vez impuesta sobre judío alguno el mesías de Israel el redentor de Israel el que trajera la edad mesiánica a Israel y eventualmente a todo el mundo es un hecho indisputable que fue reconocido como mesías por una gran importante cantidad de judíos de sus días con los cuales se estableció un movimiento judío con la mira de unificar todas las sectas judías que proliferaban para entonces restaurar el judaísmo restaurar la monarquía de la casa de David como la única fe y gobierno válidos para Israel hay que leer entre líneas sus palabras en el contexto del mundo y de la época que él vivió cuando él dice por ejemplo cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas eso es una declaración política no religiosa unificar todas aquellas sectas judías que cada una estaba por su lado unificarlas darle sentido y establecer la monarquía de la casa de David es un hecho indisputable que él no fue aceptado no fue aceptado es un hecho no fue aceptado como mesías por el establishment judío de Jerusalén como él lo había propuesto no fue aceptado por el establishment que es un hecho indisputable que hizo algo en el templo de Jerusalén que provocó su arresto apoyado en la traición de uno de uno de sus seguidores íntimos que filtró sus planes mesiánicos que Yeshua discutía en privado con sus discípulos que se los pasó al establishment Jesús Yeshua nunca habló de ser el rey de Israel Jesús nunca gritó en las calles de Jerusalén aní mashiach nunca nunca todo lo contrario cuando alguien detectaba que era el mesías dice no se lo digan a nadie hay una tradición que afirma que algunos judíos se enamoraron tanto de Yeshua que que quisieron proclamar los reyes salió huyendo se escondió de ellos nunca lee las fuentes que tenemos y verás que en ningún momento Yeshua públicamente dijo que era el mesías a sus discípulos en privado en sus clases privadas con sus discípulos les enseñó todo les enseñó todo ustedes van a sentarse conmigo en mi reino ustedes van a estar en doce tronos me van a ayudar a juzgar las doce tribus de Israel esto 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 todo eso pero privado con público de donde cuando lo está juzgando el sumo sacerdote de aquellos días saca el sumo sacerdote de la idea de que tú eres el rey tú eres el rey de los judíos de donde sacó eso Buda le pasó la información ustedes lo ven así que él no dice nada pero a nosotros nos ha dicho estos son los planes que él tiene que va a destruir a Roma que va a acabar con esto que va a acabar con esto es más ya nos mandó a comprar espada a la revuelta que está pensando era lo último que podía escuchar el sumo sacerdote y los aristócratas de aquellos días porque eso era lo último que Roma no perdonaría una sublevación una revuelta todos sus puestos de trabajo todos todas sus posiciones políticas y sus ingresos económicos caerían y se perderían ustedes no saben nada nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación parezca porque si este tipo sigue así van a venir los romanos aquí van a acabar con todo esto mejor lo eliminamos a él lo linchamos quitamos del medio no nos conviene una razón política cuando ese establishment tiene esa información dada por uno de sus discípulos se convence de que sus sospechas eran ciertas que Jesús es un agitador peligroso de masas una serie una serie amenaza a sus riquezas intereses a sus posiciones políticas y a poner en riesgo la paz con los romanos y es ahí donde deciden eliminarlo léanse bien los evangelios léanse bien la fuente que tenemos a que vean lo que está detrás uno cuando lo vienen a arrestar hay una de las fuentes que dice cuando lo vienen a arrestar Jesús dice ¿qué me vienen a arrestar? yo he hecho alguna revuelta he incitado alguna revuelta es que tú con un beso entregas al mayor que es un hecho indisputable que Jesús entiende entonces que va a ser condenado a muerte y acepta su muerte bajo un principio del judaísmo un principio del cristianismo es un principio judío que la muerte de los justos trae expiación a su generación es un principio del judaísmo cuando él ve que no queda otra ese es el destino que el cielo le tiene preparado acepta su muerte como expiación por su generación se somete a los designios de Dios altísimo y no solamente se somete a estos designios más bien ahora los provoca sin renunciar a su misión mesiánica del principio porque él llevaba en su corazón la seguridad y la confianza de que finalmente Hashem cumpliría su promesa a su noble pueblo judío Hashem cumpliría su promesa que es un hecho indisputable que lo trajeron a Pilato para ser juzgado no el pueblo judío el establishment bajo la terrible acusación de sedición y conspiración agravada al César un cargo penado por la pena capital en el imperio romano de aquellos días son hechos sobre los cuales nosotros establecemos nuestra relación con Yeshua que es un hecho indisputable de Pilato al verificar que en efecto se había visto a sí mismo como rey de los judíos sin la autorización de Roma lo ordena crucificar y muere por crucifixión en las afueras de Jerusalén en la fecha que ya fue dicha y finalmente que es un hecho indisputable que este Yeshua del que hablamos resucitó de entre los muertos después de tres días estos son los hechos que sostenemos por supuesto hay que demostrar especialmente este último de su resurrección no dentro y repito eso no dentro de las competencias por deidades del mundo antiguo sino dentro de la realidad jurídica y profética de Israel ¿cómo podemos entonces demostrar histórica y científicamente que ese milagro sucedió que su resurrección tomó lugar podemos reconstruir ese milagro otra vez y trasladarlos en el tiempo al lugar de los hechos y verificar que efectivamente pasó no, no podemos hacerlo por eso yo les decía y repito de nuevo que los milagros caen en una categoría diferente de investigación uno puede repetir los milagros milagros pasan en fracciones de segundos fracciones de segundos yo les conté los otros días el casi accidente que tenemos que tuvimos en el aeropuerto douglas de charlotte acciones de segundo fue tan rápido lo que pasó que no nos dio tiempo ni asustarnos milagro sucede así boom boom y por eso es que los milagros caen en una categoría diferente de investigación y sobre esa base sobre esa base es que decimos que la resurrección de Yeshua es el asunto más crítico de todos a la hora de establecerlo como un hecho histórico indisputable que tenemos entonces existe alguna manera de asumir históricamente la resurrección de Yeshua existe alguna manera de de demostrar más allá de cualquier duda razonable la resurrección de Yeshua ciertamente que sí ciertamente que sí al hablar de la resurrección de Yeshua tenemos que partir de tres hechos históricos previos tres hechos históricos previos primero existió históricamente es lógico si no existió históricamente vamos a resucitar segundo que murió por crucifixión por orden expresa del prefecto del gobernador Foncio Pilato lógicamente otra vez si Yeshua no murió no pudo resucitar y tercero que fue sepultado y su tumba sellada al estilo propio de aquella época esos son los hechos y estas cosas ya han sido demostradas históricamente han sido demostradas históricamente en las clases pasadas eso repito es importante que si esta es la primera vez que escuchas de este tema busques las conferencias previas y te pongas al día partiendo de esa plataforma que existió y que murió y que fue sepultado podemos hablar ahora de la resurrección lo primero que haremos es mirar la base textual que tenemos sobre la resurrección en los mazoretas lo que se conoce como los evangelios canónicos es decir Meir Gilel Matiajo y Yohanan o la clásica nomenclatura tradicional Marcos Lucas Mateo y Juan siempre me gusta aclarar para despejar dudas que aunque en la mayoría de las Biblias cristianas aparece Mateo Marcos Lucas y Juan estos cuatro libros fueron los últimos que se escribieron no piense que porque aparecen los primeros se escribieron primero son los últimos si fuéramos a colocar el Nuevo Testamento en un orden cronológico el primer libro que aparecería en el índice sería Gálatas después primera Tessanolicencia así y el lugar que ocupa en el índice tradicional Apocalipse ahí habría que poner a Juan el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan surge treinta años después de Pablo lo primero que tenemos que hacer es mirar toda la base textual que tenemos sobre la resurrección en los evangelios canónicos es decir Meir y Leel y Yohanan es el orden que aparece en el código real por supuesto leer todo eso nos tomaría un tiempo pero voy a leer solamente pedacitos en la narrativa según Meir y pasado el Shabbat Miriam de Magdala Miriam la madre de Yaacov y Shalomite compraron especies aromáticas para ir a ungirlo y muy de mañana en Yohanan y Shalom llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol y decían entre ellas ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? porque era enorme pero al levantar los ojos observan que la piedra ha sido rodada y entrando al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha vestido de una ropa larga y blanca y se privaron de miedo pero él les dice no tengáis temor buscáis a Yeshua a Minasrat el que fue clavado al madero no está aquí ha resucitado mirad el lugar donde lo pusieron esta es la primera fuente la segunda fuente es Gilel y las mujeres que habían ido con él desde la Galilea siguiendo de cerca observaron cuidadosamente el sepulcro y como fue colocado su cuerpo y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos de mirra y reposaron el Shabbat conforme el manamiento y en el Yom Rishon de la semana el primer día de la semana al comienzo del alba siendo aún oscuro fueron al sepulcro llevando consigo los ungüentos que habían preparado y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada y cuando entraron no encontraron el cuerpo de Yeshua esa es la narrativa que nos da que nos da Gilel Matai Matai dice y al día siguiente que es la preparación para los panes sin levadura los principales coanín los perusín que se le habían unido se reunieron ante Pilato diciendo Adón recordamos que aquel impostor estando aún vivo dijo después de tres días estará resucitado manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta que pase el tercer día no sea que llegando hasta el midín lo hurten y digan al pueblo ha resucitado de los muertos y el postre error sea peor que el primero Pilato les dijo ahí tienen una guardia id y asegúrenlo como sabéis les dio una guardia armada la que se asentó frente al sepulcro manteniendose allí día y noche y en la tarde del Shabbat cuando daba su inicio el primer día de la semana vino Miriam de Magdal con la otra Miriam a ver el sepulcro y aquí un terremoto porque un malaj de Hashem descendiendo del cielo y acercándose rodó la piedra sentó encima su aspecto era como luz de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve y por temor de él los custodios temblaron y se desplomaron como muertos pero el malaj tomando la palabra dijo a las mujeres no temáis vosotras porque sé que estáis buscando a Yeshua el que fue clavado en el madero no está aquí porque ha resucitado como lo había predicho venid ved del lugar donde ya sea y se encuentra que la tumba está vacía y tenemos el de Yohaná el primer día después del Shabbat siendo un oscuro Miriam de Magdala habiendo llegado muy temprano al sepulcro vio quitada la piedra y corriendo hacia Simón Kefa y hacia el otro Talmit a quien Yeshua amaba de forma especial le dice se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le pusieron entonces salió Kefa y el otro Talmit e iban hacia el sepulcro y corrían los dos juntamente pero el otro se le adelantó corriendo más a prisa que Kefa llegó primero y agachándose ve los lienzos y haciendo allí pero no entró detrás de él siguiéndolo ya llegó también Simón Kefa y entra al sepulcro y vio los lienzos y haciendo allí y el sudario que había sido puesto sobre su cabeza no junto con los lienzos sino envuelto en un lugar aparte justo en ese momento entró el otro Talmit el que había llegado primero y vio y creyó con perfecta amona el sepulcro está vacío esas son básicamente las fuentes que tenemos vamos a dejarlo ahí estas son las las cuatro narrativas que tenemos de la resurrección de Yeshua está claro está claro que los cuatro mazoretas canónicos están de acuerdo de que Yeshua resuelto de los muertos y que lo hizo después de tres días está claro hay discrepancias hay discrepancias entre una narrativa y la otra narrativa hay diferencias en los detalles menores diferencias que las vamos a estudiar las vamos a mirar el hecho que emerge es el asunto central de la resurrección todos los mazoretas todos están de acuerdo que Joseph de Arimatea tomó el cuerpo de Yeshua lo puso en la tumba que una o varias mujeres que seguían al maestro vieron bien todo ese proceso y donde él fue sepultado todos están de acuerdo que a la mañana del primer día de la semana tres días después de la crucifixión descubren que la tumba está vacía se encuentran con unos mensajeros celestiales quienes testifican que Yeshua ha resucitado aparte de las diferencias hay un evento que queda clarísimo todos descubrieron que la tumba del maestro estaba vacía eso es un hecho todos descubrieron que la tumba estaba vacía las diferencias en los detalles es el resultado de la narrativa del hecho desde múltiples testigos cuyos testimonios independientes aunque contienen elementos diferentes lejos de ser un problema muestra que como todo testigo independiente no coincide en todos los datos porque no todos lo experimentaron ni lo vieron al mismo tiempo y de la misma manera si comparamos las diferencias de los diferentes testigos con otros hechos históricos vamos a ver que la mayoría de las veces los hechos históricos difieren por una simple razón no porque el hecho no ocurrió sino porque provienen de fuentes diferentes con perspectivas diferentes a veces entre nosotros mismos hubo un accidente de coches en la calle una persona dice no este venía así no este venía así uno dice no tenía la luz el mismo dice no era la luz roja y ahí mismo adelante los testimonios no concuerdan en los detalles pero todos concuerdan que los carros chocaron léate léete o léanse la historia del cruce de los alpes por aníbal cuando fue a atacar a roma para que descubran cuán diferentes son las dos historias que existen nadie duda que aníbal cruzó los alpes y atacó roma nadie lo duda pero mira las fuentes dos historias totalmente diferentes nadie hoy negaría eso por una simple razón proviene de fuentes distintas que lo vieron desde una perspectiva distinta la mayoría describe las mismas cosas con palabras diferentes todos los mazoretas todos están de acuerdo que fueron las mujeres las que descubrieron primero que todos fueron las mujeres las que descubrieron la tumba vacía y esto es precisamente lo que hace más creíble la historicidad de la resurrección ¿por qué? porque en la época de Yeshua la época de Yeshua no solo en Israel en todo el imperio romano la posición de la mujer y su rol y su lugar en la sociedad no es para nada lo que ustedes disfrutan hoy mujeres que están aquí que me están escuchando no es para nada los rabinos antiguos no permitían a la mujer ni siquiera servir de testigo en una corte los rabinos antiguos una mujer no califica para dar testimonio en una corte no se acepta su testimonio es más algunos rabinos enseñaron que era preferible que se quemara un rollo de la Torah antes de entregárselo a las mujeres era preferible ¿saben lo que es eso? hoy no suena rarísimo en aquella época era lo normal era lo normal cuando llegaba un visitante en el mundo antiguo cuando llegaba un visitante en la casa los niños y las mujeres se tenían que ir para otro lado cuando los ángeles visitaron a Abraham ¿a dónde estaba Sara? atiende de atrás imagínate que usted me visita a mi casa y que yo le diga a Bibi tienes que irte para allá porque estaba aquí el lío el lío que nos buscamos duermo en la calle pero eso es siglo XXI eso es siglo XXI no, así en la época de Yeshua ¿saben lo que dijo un rabino de la época de Yeshua? bendito es el padre que engendra hijos pero hay de aquel cuyos hijos son mujeres y aún en épocas tan tardías aún en épocas tan tardías como el Talmud los rabinos enseñaban que al orar el hombre tiene que decir bendito eres tú Hashem que no me hiciste mujer si no búscalo en el Sidur Vilcay Slom a que vea siglo XXI se le sigue enseñando a la gente que siga diciendo ese disparate bendito eres tú bendito eres tú Hashem que no me hiciste mujer si la mujer fuera una cosa el otro mundo claro le damos la vuelta a eso no que como la mujer no puede cumplir tanto mandamiento que yo sí se le da la vuelta la vuelta no hay vuelta eso es discriminación humana simple como porque eso viene de una tradición antigua de antes y antes era así antes era así era lo normal entonces en aquellas en aquellas épocas antiguas el testimonio de las mujeres en una corte de justicia no tenía mayor valor que la voz de un esclavo no tenía mayor valor que un esclavo la mujer ni siquiera podía iniciar un proceso de divorcio contra su marido mucho menos servir de testigo en una corte cuántas mujeres quisieran vivir en aquella época cuál prefiere aquella o esta maldita Nancy qué prefiere allá o acá imagínense ahora qué qué tiene que ver esto como evidencia qué tiene que ver esto como evidencia muchísimo muchísimo el hecho el hecho de que nuestros mazoretas incluyeron la narrativa de las mujeres como las primeras que descubrieron la tumba vacía tiene un peso histórico muy poderoso porque nadie habría arriesgado la fabricación de una leyenda así poniendo a mujeres de testigos no habría sido muchísimo más fácil poner a a Pedro o a Juan si tú fueras inventar un cuento en aquella época Villarreal tú habría puesto las mujeres como las heroínas cuando el testimonio de ella no valía nada hubiera puesto a hombres automáticamente te descalificas automáticamente descalificas el cuento y el hecho de que a pesar de todo eso lo pusieron sabiendo que era un suicidio social el hecho de mencionarlo significa que el evento fue tan históricamente cierto que no les pasó ni por la mente la idea de corregirlo era un verdadero problema poner a las mujeres como las descubridoras de la tumba vacía por otro lado la costumbre de ir a las tumbas para poner un cuento aromático sobre el cuerpo del amigo o familiar muerto era una práctica que las mujeres lo hacían los hombres soslayaban eso por lo que ya conocemos las leyes de purificación entonces ese trabajo que era sucio porque contaminaba se lo dejaban a las mujeres y esa es justamente la primera evidencia de que la resurrección tuvo que haber pasado de lo contrario nunca habrían puesto a las mujeres ahí nadie nadie en su sano juicio habría colocado mujeres testificando de un evento tan importante excepto que ese evento fue tan real y tan evidente que era imposible ignorarlo estás conmigo hasta aquí ok la segunda evidencia de la resurrección es la de múltiples testigos que testifican que Yeshua se les apareció personalmente después de haber resucitado entre los muertos múltiples testigos eso en la ciencia histórica tiene un valor impresionante mira la multiplicidad de testigos independientes que testifican todos la misma la misma cosa y Yeshua se les apareció primero Miriam de Migdal segundo otra mujer que no se menciona su nombre tercero a Cleófas y otro discípulo camino a Emmaus cuarto a Simón Kefa quinto a los apóstoles y sus amigos presentes en una ocasión cuando Tomás no estuvo presente sexto a los apóstoles y sus amigos en otra ocasión estando Tomás presente a siete de los doce apóstoles de nuevo a once apóstoles de nuevo a los once apóstoles antes de su desaparición eso en los mazoretes porque si vamos a las cartas apostólicas tenemos el testimonio de Ra Shaul de que se apareció a Jacobo su hermano su papá y mamá y a más de 500 hermanos juntos y al propio Rabino Shaul eso lo vamos a hablar después en todos estos casos ninguno de estos personajes que acabo de mencionar aquí en ninguno de estos casos vieron fantasmas vieron espíritus vieron una persona de carne y hueso que reconocieron como su maestro aún con las marcas y heridas de la crucifixión y además de esto tenemos el testimonio de los propios apóstoles quienes testificaron que Yeshua se les apareció vivo después de su muerte como es el caso del testimonio que presentó Simón Kefa en el mismo templo de Jerusalén en el pórtico de Salomón cuando habló en voz alta y dijo Dios ha levantado a este Yeshua de entre los muertos y todos nosotros somos testigos de eso y más adelante si vas a Hechos 10 Simón vuelve a testificar ante otra audiencia no judía en Cesarea Marítima el hecho de la resurrección o sea está claro clarísimo que los estudiantes y amigos originarios de Yeshua tanto hombres como mujeres a una voz testifican que Yeshua fue levantado de entre los muertos y solamente después y aquí hay un caso importante solamente después de verlos resucitados se convencieron que no era un fallido Mesías porque antes ya lo habían visto como un fallido Mesías sólo después de verlos resucitados se convencieron que no era un fallido Mesías toda la evidencia histórica toda la evidencia histórica apunta desde múltiples e independientes testigos y Yeshua resucitó de entre los muertos y que su tumba está vacía no hay otro hecho histórico no existe otro hecho histórico más bien testificado por testigos múltiples e independientes el hecho de que la tumba del Rivi está vacía bueno es tiempo de concluir por ahora pero he puesto delante de ti dos evidencias de mucho peso primero la presencia de las mujeres el hecho de que fueron las mujeres las primeras testigos de la tumba vacía lo hace un hecho mucho más creíble toda vez que como ya expliqué por la posición de la mujer en aquellos días a nadie se le hubiera ocurrido inventar una leyenda ok para poner a una mujer de testigo segundo los múltiples testigos provenientes de fuentes diferentes e independientes que testifican que Yeshua resucitó que ellos lo vieron con sus propios ojos que hablaron con él que comieron con él no una sino en varias ocasiones y por varios días esto no pudo ser creado para una leyenda porque a todas luces no fue una alucinación los que dicen que fue una alucinación están tratando de sacar buscarle la sopa el pelo la sopa buscándole la quinta pata del gato tan simple como es ok las alucinaciones desde el punto de vista de la ciencia médica ok las alucinaciones solamente pueden ocurrir cuando hay una mente dispuesta a creer algo no cuando la gente está decepcionada de algo y frustrada de algo una persona frustrada de algo no tiene alucinaciones de ese algo que le causó frustración los apóstoles no apostaron para nada a algo como la resurrección de Yeshua para que una alucinación tenga lugar la mente tiene que estar preparada de antemano y eso fue muy lejos el caso de los apóstoles que no creían para nada en lo que las mujeres habían dicho no creían las mujeres llegaron no creyeron nada de las mujeres algunos dicen no eso es igual que las alucinaciones de la Virgen María que se aparece y la gente la ve el estado mental es totalmente diferente la gente va a un lugar a ver si se les aparece la Virgen María ya van preparados para verla y la ven pero acá no iban preparados a verla nada no creían nada estaban frustrados de todo encerrados en sus casas llenos de miedo no querían saber nada de la cosa por otro lado tan simple como esto de haber sido una alucinación bastaba con ir a la tumba y ver el cuerpo allí para convencerlos que efectivamente estaban locos todos y delirando pero cuando se acercaron a la tumba para ver si era para ver si era una alucinación resulta que estaba vacía no estaba el cuerpo ahí bueno en mi próxima clase de Israel Shem les iré mostrando más evidencias que demuestran históricamente que la resurrección de Yeshua es lo único lo único razonable que pudo haber sucedido para explicar el evento la realidad el hecho de una tumba vacía Shalom y será hasta la próxima gracias gracias